Bueno, buenos días, mi nombre es José Rodolfo Álvarez, soy caficultor del municipio de Toro. Hoy quiero dar testimonio de una, yo creo que una de las cosas tecnológicas que me impactó. Hace poco tuve la oportunidad de adquirir por medio de Café Norte una máquina de la Royal Condor, La Pila. Puedo dar testimonio de que para mí ha sido una de las inversiones mejores que he hecho últimamente porque me ha brindado la oportunidad de ahorrar producto. Estoy gastando menos o casi menos del 50% de agua en aplicación por hectárea. Las aplicaciones me dan la oportunidad de hacer aplicaciones más dirigidas. La comodidad para los operarios, o sea, ya no sufren tanto con esa máquina de espalda tradicional. Entonces, pues hombre, doy fe de que es una máquina, una tecnología que nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero sobre todo en aplicación y con la posibilidad de que el operario o el operador no sufra tanto en las aplicaciones. Entonces, los invito a que conozcan esta tecnología. En todos los almacenes del café de la cooperativa tienen una muy buena condición para esta máquina. Entonces, pues mi invitación hoy es para que adquieran este producto por Café Norte. ¡Gracias!